Mi joven profesor Mi amor Mi experto en saberme amar Contigo todo es especial Lo más extraño y natural Tu cuerpo me dejó llevar Hasta el final ¿Y quién iba a decirme a mí? Tan segura como yo estaba Como un beso me hace a suya Me resucitaba Qué triste suspiro que mil adiós yacen Y una luz que nace y vuela hacia mí Qué triste suspiro que quema por dentro Yo salgo a su encuentro y no vuelve jamás Que vive por ti Que late por ti Que canta y respira por ti Que muere a tu lado matándome a mí Mi cama vacía suspira por ti Mi pecho vacío suspira por ti Mi mano vacía suspira por ti Hasta mi sueño vacío suspira por ti Por eso esta noche no puedo dormirme un poco Te miro y no sé si te miro Me sobra suspiro Me falta tu amor La, 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 la Suena que Combo y Carla Cueva Desde la provincia del oro Cuando leas esta carta Yo estaré ya muy lejos Y en la noche las estrellas Alumbrarán mi camino Lloraré como un niño Porque perdí tu cariño Adiós mi amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no rompí el fundamento Y tú al ver Je te apuntile En la noche las estrellas A la noche las estrellas A la noche la tuve Y kaá En la noche la tuve En tu etapa Y tú al ver ¡S codiente el amor! Detá' En tu etapa Entonces la tuve Y tú al ver